SDU significa Unidad de Desembolsos del Estado. SDU recauda y distribuye el dinero adeudado de Child Support ordenado por la Corte, que incluye órdenes privadas de Child Support y órdenes ejecutadas por los servicios de Child Support de California. La SDU solo es responsable de procesar los pagos de Child Support y no responderá preguntas específicas de casos. Si bien las leyes estatales y federales requieren que todos los pagos de Child Support se realicen a través de un único portal de pagos, uno de los beneficios de abrir un caso con los servicios de Child Support de California es que ambos padres pueden acceder a los registros de pago en línea a través de la plataforma de autoservicio Customer Connect, que puede ayudar a reducir conflictos y proporciona un mantenimiento de registros neutral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!